hola virgo bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones para este mes de febrero gracias virgo por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí pues me encantará que te unas a esta comunidad virgo no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de virgo yo te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y dicho esto virgo respira profundo y conéctate pues vamos a comenzar con los mensajes que te quiere dejar este oráculo de los ángeles del romance fíjate qué carta conversación a corazón abierto es momento de dar un paso adelante es momento de confesar sentimientos es momento de afianzar lazos de unión a través de la comunicación porque aquí siento que tal vez te estás conectando con alguien donde hay muchas cosas que quedan por decir donde hay muchos sentimientos ocultos y para que esta conexión puede evolucionar puede avanzar hay que dar pasos adelante con una conversación ahora vamos a ver qué nos dice el tarot pero muy probablemente aquí se vaya a dar una conversación o una confesión de amor muy importante fíjate que en la base está quedando la carta de muy pronto así que siento que muy pronto aquí van a comenzar a suceder cosas incluso a desbloquearse algo que durante mucho tiempo ha estado estancado vale si tú estás soltero o soltera estas cartas te dicen que muy pronto puede que conozcas a alguien muy especial pero ojo porque aquí esta carta ya te está dando una clave de que tal vez sea necesario expresar no desde el principio o pudiera ser también que alguien que te tiene muy en la mira o alguien que vaya a aparecer en tu vida quiera hacerte una confesión de amor vale vamos a ver el tarot que tiene que decirte y vamos a comenzar con la energía que se va a estar moviendo para ti virgo a lo largo del mes de febrero vamos allá conéctate virgo pues fíjate que tu energía es un 9 de pentáculos virgo este 9 de pentáculos me dice que muchos de vosotros tal vez estáis muy enfocados en vuestros logros materiales ahora en vuestros proyectos personales y esto es súper positivo vale porque siento un virgo que está como buscando su independencia financiera estás en un momento en el que estás fuerte te siento fuerte en una energía fuerte e incluso a punto de dar pasos está replanteando te o te vas a replantear durante el mes de febrero hacer cambios importantes vale siento que vas a estar reevaluando lo que realmente te conviene lo que no lo que sí me merece la pena no trabajar o esforzarse por algo o tal vez alejarte de una situación vale vamos a ver ahora que nos dice el tarot pero esta es una carta de replanteos y también me dice esta carta que vas a estar vibrando en una energía de muchísima belleza vale es momento en el que vas a tener un brillo muy especial virgo y vas a estar atrayendo muy fuerte el amor muy fuerte puede que con respecto a tu persona especial esta carta ya no se está indicando que tal vez las cosas todavía no se van a estar concretando aquí pero lo que sí que me dice el 9 de oros es que hay una abundancia de sentimientos y que incluso durante este mes se pueden intensificar vamos con el tarot vamos a profundizar virgo en tu lectura bueno arrancamos fuerte con un 4 de bastos increíble esta energía el 4 de bastos además puede que algunos de vosotros estés lidiando con un alma o una llama gemela o estés viendo la sincronicidad numérica 11 11 tenemos la carta de la luna 4 de copas 10 de espadas 3 de bastos en las de bastos hace copas wow 2 cartas más 6 de espadas y el 10 de bastos en la base está quedando la carta de los enamorados desde luego aquí hay una conexión muy fuerte muy intensa en algunos casos siento energías de llamas gemelas especialmente llama gemela vale porque tengo cartas aquí que me lo pueden estar indicando conexión fuerte intensa con alguien con la persona con la que ya estás conectando o con ese nuevo amor que pueda aparecer en tu vida vale pero voy a comenzar primero con los que estáis en conexión y después con los solteros aquí hay una conexión a todos los niveles una conexión fuerte y esta carta nos habla incluso de comunicación puede que algunos de vosotros recientemente hayáis tenido comunicación de esta persona especial si no lo has tenido ya a principios del mes de febrero siento que se puede estar ya dando comunicación este 4 de bastos incluso me puede hablar de un encuentro vale en algunos casos encuentro incluso pudiera ser un encuentro totalmente fortuito en algún tipo de reunión de celebración vale pero desde luego me habla de un momento de tranquilidad de paz y también de felicidad y también de armonía es es como si tal vez vienes de un periodo de haber solucionado las cosas con tu persona especial o va a arrancar así el mes de febrero es verdad que todavía hay incertidumbre porque está aquí la carta de la luna todavía hay incertidumbre todavía hay muchas cosas que no están claras muchas cosas que hay por decir todavía no ha habido esa conversación a corazón abierto y todavía pese a que siento que en algunos casos ya haber retomado el contacto todavía siguen las dudas todavía siguen las idas y venidas y nada está aquí claro vale tengo un 4 de copas aquí y el 4 de copas nos habla de cierta tristeza o también de estar en un periodo introspectivo como mirando hacia adentro yo siento Virgo que tú ahora mismo estás yo siento que más mirando por ti y por tu paz interior y por tu felicidad totalmente y tu persona especial puede estar negándose una oportunidad contigo increíble por temor por temor a ser dañado emocionalmente porque es una persona tal vez que está siendo egoísta porque quiere tenerlo todo y no se puede tenerlo todo tiene que enfrentar decisiones tiene que tomar un camino verdad porque en algunos casos puede ser que tu persona especial tenga que tomar una decisión importante porque tal vez haya terceras personas en algún caso no para todos vale pero desde luego esta persona si no enfrenta esa situación si no vence sus miedos se puede estar perdiendo una oportunidad contigo muy fuerte por aquí tenemos el 10 de espadas y el 10 de espadas es dolor vale aquí ha habido sufrimiento aquí ha habido dolor y ha habido una fase de distanciamiento muy fuerte de ruptura en algunos casos si es tu expareja pero este 10 nos está marcando que esto ya llega a su fin esta etapa de tristeza esta etapa de dolor se cierra con este mes de febrero se cierra por completo el 3 de bastos nos habla de crecimiento y es que aquí las cosas van a ir hacia adelante van a estar creciendo si van a crecer entre otras cosas porque aquí hay dos personas que no dejáis de pensar el uno en el otro no dejáis de pensar uno en el otro no dejáis de de incluso pensar en el futuro y no conseguir superar algo pero aquí tu persona especial te digo que valora muy fuerte los esfuerzos que tú has puesto en la conexión fíjate que aquí tenemos un nuevo inicio por partida doble y ojo porque es la carta o sea las dos cartas que son unas es el número 11 yo siento muy fuerte energía de llama gemela es que me viene muy fuerte en la lectura y claro las relaciones de llamas gemelas son un tanto complicadas las relaciones de llamas conllevan muchos desafíos hay fases de distanciamiento batalla de egos apego emocionales todo esto genera mucho dolor pero siento que aquí se finaliza una etapa para dar inicio a otra muy distinta aquí se va a dar un giro mejor si se da un giro mejor pero yo te voy a decir algo siento aquí como que algo se está desestancando pero también tú te estás retirando es que te siento como como alejándote poco a poco de algo que a ti te ha hecho daño y es como no quiero volver a repetir este ciclo tienes claro que no vas a volver a repetir un ciclo por mucho que tengas los muchos sentimientos por esta persona especial voy a clarificar ese 6 de espadas 2 espadas mira yo siento muy fuerte que aquí hay alguien mira en la base 6 de copas y 6 de copas nos habla de ese hilo rojo del destino ese hilo rojo del destino pero aquí hay alguien que tiene que tomar una decisión y es por eso que tú te alejas porque tú ya estás cansado cansada esta persona no toma decisiones esta persona no enfrenta en algunos casos siento muy fuerte que haya una tercera persona y suele ser habitual en las llamas gemelas que se presente una tercera persona como desafío pero esta persona no enfrenta por tanto siento que el virgo se aleja con dolor en el corazón porque ha sentido una conexión muy fuerte muy intensa pero tú estabas esperando que esta persona toma una decisión y todavía no la toma y tú ya no vas a permitir este agotamiento ni repetir otra vez un ciclo otra vez la misma canción no no por eso es que tú estás en un momento de yo necesito centrarme en mí solamente en mí quererme muchísimo y en el momento que tú quieras tomar una decisión o quieras conversar conmigo tener esa conversación a corazón abierto decir todo lo que sientes y darnos es un nuevo inicio fenomenal pero mientras tú no tomes decisiones yo voy a estar mostrándome indiferente indiferente voy a estar alejándome poquito a poco de la conexión no voy a estar manteniéndome ahí a la espera por así decir no voy a clarificar ese 10 de bastos paje de pentáculos efectivamente aquí va a haber un nuevo inicio vale yo siento que esto sí puede iniciar de nuevo si puede recuperar la chispa pero tú necesitas ese nuevo comienzo distinto distinto necesitas hechos más que palabras y tu intuición te lo está dejando saber tu intuición te lo está dejando saber que es el momento de de utilizar tu sabiduría interior y cambiar tu energía porque en el momento que muevas tu energía las cosas van a comenzar a girar vamos a clarificar estos dos as en la lectura 9 de copas mira estos dos as es lo que se puede dar aquí que es el sueño cumplido 9 de copas se puede dar este sueño cumplido si aquí está este nuevo inicio si esta conexión va a seguir creciendo si porque es muy intensa y muy fuerte y esto no se acaba aquí esto no está terminado pero sí que siento que durante este mes puede que arranque el mes con comunicación puede que arranque el mes con un momento de felicidad pero tú no vas a querer repetir un ciclo y es verdad que siento que es un mes clave para que todo comienza a desbloquearse te lo tengo que decir pero también siento un mes en el que Virgo se pone por delante y en el que estás muy enfocado en ti y hasta que esta persona no tome decisiones tú no vas a dar pasos adelante pero aquí está este 9 de copas que es como las recompensas van a llegar la felicidad va a llegar el sueño cumplido aquí se puede dar porque hay un potencial increíble pero ahora Virgo siento que es el momento de pensar en ti vamos a ver ahora el oráculo de Lenormand que te dice no te pierdas el oráculo de Lenormand y una carta clave que te voy a dar para esta conexión pero antes para los que estáis completamente solteros aquí va a aparecer una conexión muy fuerte vale y puede ser en algunos casos una llama gemela no son conexiones fáciles son conexiones que conllevan muchos desafíos pero puede que para algunos de vosotros se presente un amor así también te tengo que decir que puede ser que lo que se presente sea un alma gemela vale o una conexión muy intensa vale no vamos a ponerle etiquetas pero desde luego lo que sí hay aquí es estos dos as anuncian un enamoramiento muy fuerte sobre todo ese as de copas pero es algo que fíjate los bastos nos hablan de la pasión y el as de copas nos habla del amor por tanto aquí se inicia algo con mucha pasión con mucho deseo y con muchísimo amor y siento que os lo merecéis muchísimo porque aquí estoy viendo cartas de haber sufrido muchísimo en un pasado incluso en algunos casos has podido sufrir hasta de traiciones de infidelidades de engaños y ahora siento que es el momento que el destino te va a poner algo muy especial en tu vida vale pero permite que las energías fluyan porque esto llegará en el momento perfecto ahora es momento de enfocarte muy fuerte en ti vamos con le norman pudiera ser que conocer conocieras a esta persona especial en algún tipo de evento en algún en algún evento en algún tipo de celebración donde haya más personas también pudiera ser en el entorno laboral mira aparece la carta del árbol las nubes y la casa fíjate el árbol nos habla de crecimiento y es que efectivamente justo queda debajo del 3 de bastos energías de crecimiento conecta con un 7 de copas que nos habla de la toma de decisiones y es que siento que aquí hay una toma de decisiones importante si no resuena contigo déjalo ir al universo pero yo con la energía con la que conecto hay aquí una fuerte decisión que ha de ser tomada por eso están las nubes aquí porque hay todavía incertidumbre y va a planear esta incertidumbre durante este mes de febrero pero fíjate que aquí está el potencial de crear de formar una familia y de una unión muy próspera vale desde luego esto lo vas a conseguir esto lo vas a conseguir vas a conseguir la estabilidad vas a conseguir la familia vas a conseguir la felicidad esa vida exitosa la vas a conseguir ya te lo anunciaré normal esta carta del parque que queda en la base nos habla de encuentros y es que siento muy fuerte que puede haber encuentros o que te vayas a encontrar con ese nuevo amor muy pronto para algunos vamos allá con las cartas clave una carta clave para los que estáis en conexión y para los solteros vamos allá con mis virgo con personita especial mira carta del florecimiento aquí donde todo parece en un momento dado dormido todo vuelve a florecer esas emociones que en un momento dado comienzan a apagarse la chispa se va a volver a encender porque aquí siento que hay algo que no se acaba pero fíjate que esta figura está en armonía está en balance yo siento que aquí tenéis que entrar ambos los dos en un equilibrio de las energías en un balance sobre todo porque esta estabilidad es lo que va a hacer que tu persona especial también pueda tomar las decisiones que tenga que tomar es una carta arcoiris que nos anuncia que una tormenta está remitiendo ya eh una tormenta va a remitir totalmente para dar paso a ese maravilloso arcoiris vamos con la carta clave para los que estáis completamente solteros bueno la energía del control esta carta te dice trata de no controlar tanto trata de no como de dejarte llevar un poco más de no ser de no mostrarte tan rígido tan inflexible fíjate que tú eres un signo de tierra que te usa la seguridad por encima de todo y sueles tener mucho autocontrol vale y este autocontrol incluso te puede estar impidiendo que ese amor llega a tu vida o que incluso cuando llegue este amor las cosas estén como muy bloqueadas vale por tanto es necesario que comiences a dejarte llevar y a dejar entrar un poquito de de no sé vamos a decir como un poco poner un poco de pimienta en tu vida vamos para alegrar un poquito tu vida vale y sobre todo también hace algún movimiento hace algún giro en tu energía hace algún cambio porque siento que aquí hay una fuerte energía algo que tienes que cambiar algo que tienes que mover para que tu vida en el amor también se mueva puede ser un cambio de hábitos que comiences a hacer algo diferente a lo que has venido haciendo hasta ahora tal vez hacer algún curso un hobby nuevo lo que sea lo que sea de estarás moviendo la energía Virgo muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida perseguida perseguida